Dice una cosa y realmente el jefe de gobierno hace otra, y no solamente con el diálogo. Él dice diálogo y no nos convoca a la oposición para construir alternativas de contención para la ciudad de Buenos Aires en esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo. Él dice que le importa la educación y que quiere a los chicos y a las chicas adentro de las escuelas cuando recorta, por ejemplo, en lo que va de este año, 528 millones de pesos en lo que tiene que ver con mantener las escuelas. Es decir, mantener quiere decir arreglar lo que se rompió, que el sistema eléctrico funcione, que no haya goteras adentro de las aulas, que los vidrios no estén rotos. Bueno, todo este presupuesto que te digo de 528 millones de pesos lo recortó en lo que va del año. Entonces, no repara las escuelas a donde quiera que los chicos estén adentro. Es contradictorio. Es contradictorio que diga que quiera a los chicos adentro de las escuelas cuando es el que deja a 20.000 niños y niñas todos los años sin vacantes. O sea que los deja afuera de las escuelas.